En la revista La Frecuencia 12 es a Roxana Torres, especialista en comunicación del Banco Popular de Ahorro. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Roxana, adelantado al comienzo del programa que hoy tendríamos la oportunidad de conocer acerca de nuevos productos de ahorro desde el BPA. Sí, en la jornada del trabajador bancario que inició el 1 de octubre y se extenderá hasta el 26 de noviembre, es el marco propicio para lanzar estos tres nuevos productos de ahorro. El primero es la cuenta de formación de fondos para jubilados. La segunda sería una cuenta corriente con depósitos a plazos fijos automática. Y la tercera sería una cuenta de ahorro específica para vacaciones. Vamos con la primera, la del ahorro para jubilados. Sí, esta cuenta iniciará, es decir, se abrirá con un depósito mínimo de 100 pesos por un plazo de 10 años y con una tasa de interés de un 7%. Especificar que es la tasa más elevada que nosotros tenemos. Esta cuenta además no admitirá ingresos porque un mismo cliente podrá tener más de una cuenta de este tipo. Va dirigida específicamente, es decir, está abierta para todo el público, pero puede ser para personas, para clientes, hombres de 55 años o menos y mujeres de 50 años o menos, porque es una cuenta de formación de fondos complementaria a su jubilación. Esta cuenta... Ah, o sea, esta cuenta es para las personas que no se han acogido todavía a la jubilación. Es para complementar la jubilación. Usted está trabajando y usted desea crear una cuenta de ahorro para el futuro y la puede crear que va a ser parejada a su jubilación. Ya cuando llegue el momento de jubilarse, usted se jubilará, tendrá su pensión, su chequera, pero a la vez tendrá esta cuenta de formación de fondos. ¿Qué es una de las ventajas? Porque es una cuenta de formación de fondos porque usted tendrá en ese periodo de 10 años, se le va a ir acumulando todo ese descuento, que esas cuotas que se descontarán mensual de su salario, que irán destinadas para esa cuenta, pero además con una tasa de interés de un 7%, como ya le decía anteriormente. Cuando usted se jubile, es decir, al final, pasados los 10 años, cuando usted vaya a cobrar esa cuenta, cobrará el total de todas esas cuotas mensuales que ha devengado, más el interés de ese 7%. Ya, lo que se hace con una cuota inicial de 100 pesos. Sí, con un mínimo de 100 pesos. Ah, un mínimo. Sí, usted puede, el saldo que usted disponga, el saldo que usted... 200 pesos. Puede cero. Va a tener el 7% de los ingresos suyos a partir de esos 200 pesos. En ese periodo de 10 años. Transcurridos los 10 años, si usted no desea interrumpir esa cuenta, cobrará el total, más los 7%, más el interés del 7%. Si usted pasa los 10 años, no acude al banco a cobrar los intereses, ni a extraer su dinero, esa cuenta se autoporroga instantáneamente y se mantiene y se hace otra cuenta. Si usted interrumpe esa cuenta, bueno, pues cobrará su dinero, pero no podrá cobrar el interés del 7%, sino el descuento de la formación de fondo. Bueno, esta es la primera de las nuevas opciones que trae a comentar hoy con los televidentes de la revista Frecuencia 12, Roxana. La segunda, ¿cuál es? Bueno, las otras dos, que son cuenta corriente con depósitos a plazo fijo automático y la cuenta de ahorro especial para vacaciones, esas se implementarán más adelante, pero aclarar que la de vacaciones se iniciará con un saldo mínimo de 200 pesos. Ya. ¿La otra? Bueno, hablaremos en otros programas acerca de estas, acerca de estas dos últimas, porque ya se lanzaron estos tres nuevos productos, pero bueno, entrará en vigor ahora en noviembre, disculpe, la primera que es la de formación de fondos para jubilados. Oye, Roxana, las personas que estén interesadas en estos tres nuevos productos para el ahorro, ¿qué deben hacer? ¿A qué oficinas dirigirse? ¿En qué horario pueden recibir este servicio? Bueno, pueden acudir a todas nuestras sucursales, cajas de ahorro, áreas anexas en el horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. En el departamento de comercial, ahí usted, todas las dudas que tenga sobre estas nuevas cuentas de ahorro, puedan ser suplidas, pero además ahí se le dará mucha más información. ¿Qué documentación deben llevar? El carnet de identidad, principalmente, y bueno, en el caso de que sea trabajador, debe tener información bien del centro de pago de su centro de trabajo. Si esta persona, digamos, tiene tarjeta magnética, ¿llevarla también? Sí, puede ser un dato, además, pero no sería necesario. Solamente el carnet de identidad, que es con lo que se le aperturará esa cuenta. Este servicio, digamos, lo están brindando en los 13 municipios de Granada. Sí, empezarán en noviembre en los 13 municipios. Me decías que de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Y esto forma parte también de las actividades que están desarrollando los trabajadores bancarios como parte de una jornada de actividades. Exacto. Quería agregar otro dato, hablar sobre el servicio a domicilio de la entrega de tarjetas y matrices de los canales de pago que aún se sigue implementando. Si el cliente que lo haya solicitado por el transfer móvil o lo haya solicitado mediante una boletica que estamos disponiendo en todas las puertas de las sucursales para solicitar este servicio, pueden llamar el teléfono de la sucursal de la esquina SACO, como todos conocen, de la sucursal Bayamo, es 426613. 426613. Usted puede solicitar este servicio o puede presentarse a la puerta de la sucursal y, bueno, solicitar el servicio que se lo lleven a su casa. Se cobrará una comisión de 50 pesos por el servicio de llevárselo hasta la puerta de su casa, más los 15 pesos de la tarjeta. Si usted, como cliente, solicitó una tarjeta de CUP y una tarjeta de MLC, usted no pagará doble el domicilio. Usted pagará solamente los 50 pesos del domicilio, 15 por la tarjeta de CUP y 15 por la tarjeta de MLC. El teléfono de la sucursal de esquina Figueredo, como lo conocen, Prucho Figueredo, es 424158. Igual pueden llamar y solicitar este servicio o presentarse allí en la sucursal. Gracias, Roxana, por toda esta explicación de primera mano acerca de los servicios que están brindando en el Banco Popular de Ahorro. Sí, quería agregar que a partir de noviembre, salió en la Gaceta Oficial número 115, lo pueden buscar todas las personas, se empezarán a otorgar créditos, créditos al consumo para la compra de bienes para el hogar y efectos personales para todas las personas naturales. Eso se empezará a implementar en noviembre, pero bueno, quería anunciarlo para que toda la población busque información. Como les decía, está en la Gaceta Oficial número 115. Un mensaje de un televidente dice, ¿se puede solicitar el servicio de cuenta plazo por transfermóvil? Sí, el plazo fijo por el transfermóvil se puede solicitar. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, por habernos acompañado a esta hora del mediodía en esta revista Frecuencia 12, que ya se va despidiendo. Nosotros volveremos mañana a las 12 en punto en una revista que si se parece a alguien. Esa. Las cosas de la vida hay que...